Va a arrancar el partidazo y lo hace el goleador de la categoría, Juanlu Amaga, la pone ahí Luismi Cruz buscando a Isaac, despeja la defensa, punto, este con Ródenas la tiene espeso, pone el centro al área Pío Bacari, le ha salido hasta bien el taconazo y el remate de Ródenas abajo a Alfonso. Iván de nuevo cuerpeando, se la lleva al balón largo buscando a Isaac, la ventaja para Mario Ortiz, se la regala Luismi Cruz, la tiene Luismi, puede pisar el área, sigue Luismi con la pelota, busca el regate, le va a pegar abajo, Luismi, ¡fuera! ¡Ah! ¡Qué bueno el cambio de Aspar y qué bueno el control de Pablo Pérez, ahí está el centro al área Isaac, ¡qué lástima! El remate era claro, no sé qué ha hecho Isaac porque parecía que había encogido un poco ahí el cuello porque el balón de Pablo Pérez desde la izquierda era buenísimo pero no enganchó con la cabeza. Isaac que va bien por arriba, ahí está el centro de Luismi Cruz buscando a Isaac, el balón se queda muerto, le va a pecar a Adrián Peral, ¿y qué ha pasado ahí, Dios mío, a punto? De entrar esa pelota, Iván estaba en la línea de gol, le ha pegado con todo Adrián Peral, se fue. Claro que le ha pegado tan fuerte. Sí, tan fuerte que Iván ahí, por mucho que ha querido ir imposible. Mario Ortiz por abajo con Moutinho, este de primera con Pío Bacari, el túnel sobre Quibamba, cuidado con Pío Bacari, que pisa el área, ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¿Para dónde Alfonso que salva? Al Sevilla Atlético, cuidado que sigue el ataque del Córdoba, la que ha tenido ahí Pío Bacari, se marchó de Quibamba y se presentó delante. Ahí en el mano a mano, qué paradón, el balón, fue el pecho, atrás con Juanlu, la pisa, ahí el regate de Juanlu, sigue con la pelota Juanlu, va a buscar el disparo con la izquierda. Para Becerra, lo intentó Juanlu, y aquí va a terminar ya la primera parte, no va a dejar ni que saque, porque justo ya se cumple el 48, mira el reloj, final, descanso. Parece que hay dos Mario Ortiz, cómo está ayudando en defensa, Pedro Ortiz, el balón a casas, la controla. El balón para Pablo Pérez, le puede pegar Pablo Pérez, arriba. Tocó, Engetay, saque de esquina, Lorenzo. Marca jugada, Pedro Ortiz, ahí está el centro, se resbala, solo Iván, ¡Gol! ¡Solo Iván, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Adán Sevilla Atlético, nueva victoria, 13 de 15, se viene a la parte alta de la tabla, sigue sin perder en la segunda vuelta, cuatro victorias, un empate, esto es un auténtico equipazo.